El cobro de impuestos por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales no se le exigirá solo a los sustituarios individuales, también a las empresas estatales donde se hayan terrenos improductivos. Según las últimas estadísticas, en Cienfuegos existen más de 13.000 hectáreas ociosas, fundamentalmente en los municipios de Cumanayagua, Abreus y Aguada de Pasajeros. Desde que fue orientada la tarea, varias comisiones de trabajo evalúan y dialogan con sus propietarios. Nosotros estamos queriendo cerrar el 30 de junio con el 100% del diagnóstico hecho. Ya tenemos comisiones, se está evaluando semanal el trabajo, se está caminando el terreno, se está certificando, porque a partir de esas certificaciones que entonces nosotros después vamos a proceder con lo nada, al cobro de la ociosidad de la tierra. Hemos prácticamente concluido todo el cronograma de preparación en los municipios, terminamos el próximo martes en Cumanayagua y hemos estado identificando que el sector estatal debe ser el mayor obligado al pago de este impuesto en la provincia de Cienfuegos. Según directivos de la agricultura, cerca de 9.100 fuegueros deberán pagar el nuevo impuesto. Ha venido un tanto a despertar y a motivar a los productores porque también entienden, o ponen las tierras en explotación o las pueden perder incluso y tienen que pagar un impuesto por no ponerlas en explotación. No creo que haya habido rechazo a las medidas, primero porque no son altas cuantías las que hay que pagar, pero sí hay una identificación de la responsabilidad que tiene cada cual es lo que le corresponde hacer. En el territorio sureño se prevé comenzar el cobro del impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales en el próximo mes de julio. Pagarían solamente cinco meses a partir de que se aplique este año y no los meses anteriores, es decir, pagarían del mes de agosto en adelante. Esta experiencia que comenzará por Cienfuegos y Pinar del Río se extenderá paulatinamente a todas las provincias cubanas. Damaris Leiva Feijo, Notisur.